El cabello más sutil que tienes en tu trencada y de hacer una cadena para traerte a mi lado. Un alcarazá en tu casa, y de hacer una cadena para traerte a mi lado. Y de hacer una cadena para traerte a mi lado. Y de hacer una cadena para traerte a mi lado. Un alcarazá en tu casa, y de hacer una cadena para traerte a mi lado. y de hacer una cadena para traerte a mi lado. Y de hacer una cadena para traerte a mi lado.